Hola, mi nombre es Paqui Mancilla y estoy grabando este vídeo para explicarte mi experiencia con las sesiones de hipnosis de Nerea. Verás, yo soy economista, he trabajado siempre como asesora de empresas y he dado algunas formaciones y tengo que decirte que siempre he sentido que mi carrera profesional no estaba yendo tan rápido como podría haber ido a causa del temor que yo siempre he albergado en mi interior a exponerme, a hablar en público, a grabar vídeos, incluso a tener redes sociales. Conocí a Nerea y ella me explicó cómo la técnica que ella imparte, la técnica de hipnosis, podría ayudarme a vencer estos temores, así que decidí tomar algunas sesiones con ella. Tengo que decirte que las sesiones fueron online, virtuales, a través del ordenador y que fueron de gran ayuda. No solo durante la sesión he alcanzado niveles de quietud, de paz, de calma, sino que durante las mismas Nerea lo que hacía era programarme de algún modo para vencer esos temores y que al salir de ese estado, en mi día a día, en las cosas, en las actividades que tenía que desarrollar en mi profesión, pudiese llevar a cabo esas acciones que antes me veía imposibilitada para llevar a cabo. Así que bueno, ha funcionado súper bien, he tenido muy buenos resultados. Mira, aquí me ves grabando este vídeo, estoy absolutamente tranquila. Y bueno, simplemente decirte que si es tu caso, si notas que hay algo que te está limitando a hacer cosas que tienes que hacer o que consideras que son buenas para ti, para tu desarrollo personal o profesional, la hipnosis y concretamente las sesiones de Nerea son una gran ayuda. El tema de hacer sesiones virtuales, yo lo he percibido como totalmente seguro. Nerea es una gran profesional que domina todo el proceso, que sabe muy bien cómo iniciarlo, cómo cerrarlo para que puedas hacerlo con total seguridad. Así que te animo a probarlo y aprovecho para enviarte un beso. Que vaya muy bien.